Buenas, estamos acá con Giovanna Varales, jugadora de fútbol de Sarmiento de Junín. Muchas gracias, Giovanna, por estar acá, por prestarnos tu tiempo. Gracias a ustedes por el espacio que nos brindan. Bueno, quería empezar hablándote del presente del club. Están terceras en la tabla, con seis triunfos, un empate y han perdido un partido. ¿Cómo analizás este presente del club? Sí, la verdad que muy, muy bien. Por ahí, bueno, las chicas, la mayoría de las chicas se conocen mucho porque vienen de hace tiempo jugando. Y yo, bueno, recién este año arranqué con también otras chicas. Así que lo que es nuestra expectativa, estoy... Bueno, cuando vine, estén las expectativas, pero bueno. La verdad que venir acá es como un sueño. Es como un sueño, porque nada, venía como de muy abajo y llegar hasta acá era como que nada. Claro. Y el próximo partido se les viene en defensa y justicia. ¿Cómo lo están preparando? ¿Cómo lo ves al partido? Que están sextas en la tabla de defensa y justicia. Sí, obviamente que todos los partidos son difíciles, es complicado, no nos confiamos. Siempre, bueno, trabajamos primero en lo que es nosotras mismas. Después, sí, analizamos al rival. Siempre empezamos por nosotras y por los errores que cometemos en los partidos y en los partidos también. Y hablando más de lo personal, ¿cómo iniciaste en la actividad deportiva? ¿Cómo fueron tus comienzos? Yo empecé en un club con varones a los seis años, a los doce, todo lo que es formativo, lo que es babi. Y ya después, nada, a los trece, que tuve la oportunidad de ser llamada para la selección de futsal, de la selección. Y ese mismo año también para el doce, que fue con el primer club en el que jugué futbol once, un torneo de futbol once. Y ya después de ese torneo, me empezó a llamar mucho el futbol once y fue a lo que me dediqué. Y hablando del club nuevamente, ¿qué significa Sarmiento para vos? ¿Y cómo es la relación que tenés con tus compañeras? La verdad que, como te decía, es un sueño porque desde el día uno me sentí súper cómoda, me supe adaptar también a lo que es, más que nada, al grupo. Porque, gracias a Dios, fui muy bien bienvenida por las chicas y por el cuerpo técnico. Acá siempre están pidiendo que no nos falte nada, de que estemos bien. Y, gracias a Dios, también hay mucha competencia, pero es muy importante también. ¿Y vos cómo te definís como jugadora? ¿Y qué es lo que te hace sentir orgullosa? Creo que la perseverancia, más que nada. Hace un año casi ya que tuve una lesión, estuve parada seis meses. Y, bueno, obviamente que se me cruzaba por la cabeza, el sigo o no sigo, o cómo sigo, más que nada. Pero dije, nada, no bajar los brazos, a seguir, a seguir y a meter siempre para adelante. Sí, eso es muy bien, la verdad. ¿Y qué significa el fútbol para vos? ¿Y cuáles son los principales valores que te enseñó el fútbol? Sí, el fútbol es mi cable a tierra. Como si tengo un día malo, lo que fuese, yo sé que voy al entrenamiento, voy a los partidos, y todos esos problemas por ahí que tengo, o el día malo se transforma en bueno. Es como eso, como mi cable a tierra. Y me enseñó muchísimo, porque yo desde muy chiquitita estoy dentro de un club. Bueno, con varones, con mujeres, siempre, nada, los clubes en los que estuve me aportaron muchísimo. Más que nada, lo personal, como persona. Qué lindo, la verdad. ¿Y los mejores momentos que puedas decir en tu carrera, tus logros? Sí, más que nada, los viajes y las experiencias. Estuve en muchísimas pruebas, y gracias a Dios también me fue bien en todas. Pero, o sea, no lo fui a, por ahí no agarraba la experiencia de, bueno, voy a probar a tal lado y quiero quedar, o voy a quedar, o no, no, no. No me pesaba mucho eso, porque lo iba a vivir como una experiencia, como, bueno, lo voy a intentar. Y eso por ahí es lo que más te llena, el intentarlo y puede o no se te puede dar, pero ya la experiencia te suma un montón, en lo personal. ¿Y experiencias previas que tengas antes de Sarmiento? Como te decía, en la preselección de futsal, a los 13, también en Aldo Cibre, en un torneo. A los 15 y 16, en la selección argentina, 17 y sub 20. Y antes de pandemia, subí en la pretemporada con la reserva de River. ¿Y qué cosas fuiste mejorando en el tiempo? ¿Y vos qué sentís que te queda por mejorar? Creo que lo que más fui mejorando es la presencia por ahí en la cancha, que en principio me costaba por ahí mucho el pedir la pelota o ser protagonista, y creo que eso es lo que por ahí más mejoré. Y por ahí, bueno, lo que más me queda por mejorar es un poco la autoestima. ¿Y qué esperás para esta temporada, tanto en lo personal como en lo grupal? Bueno, en lo personal, ya el hecho de estar acá, el hijo de mi familia es la primera experiencia que tengo, después de ellos, es crecer tanto como persona como en lo jurídico. Ser crecer sola, ser más independiente. Y aprender. Aprender viene, sobre todo, a aprender. Y en lo grupal, obviamente, que es el ascenso. Es lo que apuntamos, es por lo que trabajamos, y es lo que creo que ya hace años que nunca viene trabajando en esto, y ojalá este año se nos dé, porque es una actividad que se lo merece. Sí, ojalá, ojalá que sí, que se les dé. Bueno, con esta pregunta ya cerré. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo, por tu paciencia, y te deseo los mejores de los éxitos, a vos, a Sarmiento, y que te vaya muy bien y que tengas una... Bueno, muchísimas gracias, como te dije, por el espacio que nos dan a los jugadores y a sus jugadoras. Y nada, ojalá también pronto tengamos otra charla. Muchas gracias. Gracias. Gracias.